¿Qué tal? Buenos días, Guille. Estamos aquí en el barrio de Flores. Esto es Donato Álvarez y Gaona, ¿sí? Donde vas a ver parte del auto de aquí, del tránsito, totalmente parado por este accidente fatal que tuvo como consecuencia una adulta mayor de alrededor de 70 años que cruzaba aquí la avenida Gaona y fue embestida por un vehículo, por un polo, ¿sí? Y que, bueno, en el momento en que la señora cruzaba en diagonal, sí podemos contarte por lo menos lo que sabemos hasta el momento, Guille, es que cruzó en diagonal la calle, no pasó por la senda peatonal y en el momento en que el polo tenía, digamos, la posibilidad de doblar allí es donde es embestida por este auto que finalmente por el golpe que recibe la mujer al golpear contra el pavimento, bueno, finalmente termina muriendo aquí en el lugar. ¿El cuerpo todavía está allí, Leo? Mirá, allí, el cuerpo está allí, ahí vas a ver la carpa de preservación que utiliza la policía de la ciudad. Sí, esperando ya que llegue el amor, lo que es la unidad de traslado de los cuerpos, ¿sí? Que ya constató el SAME que obviamente la mujer está fallecida, por eso la carpa y aquí las actuaciones de policía de la ciudad. Te digo que la persona que la embistió rápidamente la asistió a esta mujer, no se fue del lugar, se quedó aquí y entró en un estado de crisis que también tuvo que ser asistido porque obviamente la situación de haber atropellado a alguien y que esa persona haya perdido la vida le generó un estado de nervio, de shock, que también tuvo que ser asistido aquí rápidamente también por personal del SAME. Sí. En este momento, como te contaba, están llevando adelante las actuaciones policiales. Bueno, obviamente esto genera un inconveniente de tránsito que es lo menor en este sentido porque obviamente aquí estamos hablando de una persona fallecida. Pero, como mirá, estamos mostrando en este momento solamente dos carriles están habilitados de Gabona. Y no la vamos a conocer porque no sabemos si la familia está enterada, pero ¿ya hay identidad de esta persona? Claro. ¿Ya hay identidad? Sí, sí. ¿Es del barrio? Ya hay identidad de esta mujer, lo que sí es una mujer de aquí de la zona, lo que sí, Guille, es esto, por una cuestión de respeto por la familia hasta que no lleguen hasta este lugar. ¿A qué hora pasó, Leo? No lo podemos estar a conocer. Esto es muy reciente. O sea, pasó hace algunos minutos nada más, sí, hará una media hora por lo menos, que pasó aquí. Todavía te digo, la persona que atropelló a esta mujer todavía está en un estado de shock. Claro. Te digo que pocas veces lo vi y hay que rescatar, que no se fue del lugar. Digo, mirá lo que tenemos que rescatar, Guille, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lamentablemente hemos cubierto tantos casos donde quienes cometen estas situaciones o son parte de estas situaciones huyen del lugar que tenemos que rescatar, que esta persona está ahí, se quedó. Y, Leo, ahí toda esa zona, ahí cerquita, hay cámaras de velocidad, digamos, ¿no? Más allá de que, además, obviamente por el accidente, a dos cuadras de ahí, sobre Gaona, está la comisaría, la C7C, si mal no recuerdo, que es la X-50. Es una zona donde los semáforos, te digo, pues yo paso siempre, por ahí funcionan. Ajá. Habrá que ver qué es lo que pasó, si pasó en amarillo, si pasó en rojo, si la señora cruzó mal, todo esto, obviamente con las cámaras de seguridad. Homicidio culposo, juzgado 35, es el que interviene. Ajá. Sí, mirá, ahí justo, Javi, lo que vos decís, del lado de enfrente, allí vas a ver que hay unas cámaras muy importantes. Nosotros estamos justo en la esquina de lo que es Plaza Irlanda. Sí, claro. Sí, una zona muy conocida, lo que era el policlínico bancario también, en la zona de enfrente. Exactamente. Por eso, ahí vas a ver que hay un domo donde está la luz y también detrás que son cámaras de seguridad y de velocidad que, obviamente, van a tener registro de todo lo que sucedió. Tenés allí también uno de los colegios más concurridos de la zona. Digo, bueno, es de por sí Gaona, toda esta zona de Flores, de Caballito, de las más transitadas en esta hora. Pero habrá que ver, porque reiteramos, reiterá la intersección de donde estás, porque nos está escribiendo mucha gente a través de las redes. Por supuesto, tenemos la identidad, no lo vamos a decir hasta que se acerque un familiar. Veíamos allí que ya estaban tomando todos los datos. En esa carpa, en ese resguarda el cuerpo sin vida, de esta mujer, leo, de 70 años que cruzó en diagonal la avenida. Alrededor de 70 años. Alrededor de 70 años cruzó en diagonal, más o menos, algunos metros antes nada más de donde quedó el cuerpo, aquí donde ustedes lo ven. Y van a ver, algunos metros más adelante, fíjate Guille, el lugar donde finalmente se detuvo este Volkswagen Polo, que es el que participó de esta situación. Allí está detenido y obviamente el personal policial hablando con quienes estuvieron involucrados en esta situación. Esto repetimos, Donato Álvarez y Avenida Gaona, uno de los lugares muy transitados de aquí, de la zona de Flores, muy cercano también a Caballito. Pero fíjate. ¿Nos decís que la persona que atropelló a esta mujer de aproximadamente 70 años está allí todavía y entró en un estado de shock? Está aquí, entró en estado de shock cuando se bajó, observó la situación y bueno, a medida que le fueron confirmando, llamaron, lo que nos decían es que fueron ellos quienes llamaron rápidamente a la asistencia, igual aquí obviamente siempre hay personal de tránsito también aquí en la zona, porque es una zona de muchísimo movimiento. Llegó la policía rápidamente y a ver, esperá, a ver, vamos a tratar de hablar con una vecina que fueron, que tal vez nos pueden contar más detalles. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, buen día. ¿Qué pudiste saber de lo que sucedió? El chico, si bien el del polo, que le pasó por encima a la señora, cruzó bien, o sea, venía bien con el auto. La señora cruzó mal, por eso esta es la importancia de que cuando el semáforo está en rojo y no pasa ningún auto, fijarse igual. Esperar a que el semáforo se ponga a ver de qué es lo que corresponde para uno, ¿no? Porque después pasan estas cosas y son lamentables. ¿Rápidamente llegó la policía, la asistencia? Sí, llegó la asistencia, pero la señora estaba ya fallecida, se notaba, sí. ¿Leo? Se notó, sí. Bueno, refrenda lo que vos decías. Volvemos en unos minutos, tenemos una comunicación urgente, pero es lamentable, reiteramos esta noticia de último momento. Más que un choque fatal, una persona que es arrollada, de 70 años aproximadamente, allí en pleno barrio de Flores, por otra que está en estado de shock. Vamos a ver si podemos hablar con ella en algunos minutos. Ya volvemos. Hola. Hola.